En el norte a sur, del norte a oeste, ganaremos esta lucha cueste lo que cueste. No hay que no decir que sí, ya volvimos a salir. No hay que no decir que sí, ya volvimos a salir. Les pedimos a las autoridades que haya justicia para las personas desaparecidas, para las personas asesinadas, ya que hemos tenido cinco asesinatos de personas trans, una desaparecida, de las cuales no tenemos justicia, no tenemos ninguna persona detenida, no tenemos a nadie que nos haga justicia. La Fiscalía se está rascando las zonas nada más y no vuelve a ver a la comunidad transsexual, a la comunidad LGBT. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir sufriendo de la transfobia, de la homofobia, de tanto maltrato, por parte de las autoridades y por parte de la misma ciudadanía? Ya no nos vamos a quedar callados, ya no vamos a quedarnos de... Vamos a salir a las calles cada vez que haya una asesinada, cada vez que haya una persona desaparecida, cada vez que haya un maltrato, vamos a salir a las calles. Queremos justicia, porque no nos podemos quedar callados. No podemos seguir sufriendo como personas de cuarta, de quinta, con sus personas con los mismos derechos, con las mismas obligaciones. Aquí también pedimos mismos derechos y las mismas obligaciones, mismos derechos. Yaquilín, buen día. ¿Nos puedes platicar sobre esta manifestación? La habían convocado ya hace algunas semanas. ¿En qué consiste? Claro que sí, consiste en que en la desaparición de una persona transgénero llamada Julia Medina, y en la muerte de Tita Díaz, ¿Cuándo fue esto? Hace 15 días. ¿Hace 15 días? Hace 15 días la desaparición de Julia Medina hace ya va para dos meses. Ok. ¿No han tenido novedades de esos casos? No tenemos respuesta de parte de las autoridades, no tenemos novedades, no sabemos nada, nadie sabe nada. Ok. Es por eso que salimos a las calles, nos vemos obligadas a salir a las calles, por el mismo miedo de que haya un asesino serial que esté matando a las personas de la comunidad LGBT. Ok, entonces se reunieron aquí todas las compañeras. Vamos hasta la Fiscalía a pedirle a los de la Fiscalía que volteen a ver hacia abajo, que volteen a vernos porque necesitamos justicia. Muy bien, muchas gracias. ¡De norte a sur! Yaquelina Aguilar Lastra de la comunidad LGBT de transsexual, vocera, en esta marcha que convocaron para el día de hoy y donde van a entregar un documento, una petición a la Fiscalía y va a haber, al parecer, creo que unos posicionamientos respecto a la desaparición de su compañera y el caso de otra más que les preocupa por la inseguridad que están viviendo. Ajá. Este contingente partió de la Plaza Cívica ahí en Boulevard Costero y se vinieron por varias vialidades principales hasta llegar aquí a las oficinas de la Fiscalía. Una vez que lleguen a su punto de reunión van a tener algunos mensajes adicionales. Hay grupos minoritarios en nuestra sociedad que a veces carecen de esa voz que necesitan tener y más si se trata de situaciones violentas. Vamos caminando a la Fiscalía. Ahí que se queden ahí. Ahí que se queden ahí. Aquí tienen unas camisetas. ¿Ella es una de las chicas que están desaparecidas o...? No, ella es... Este es... Alicia Díaz. Alicia Díaz, ¿ella falleció? El 31. El 31 del mes pasado. El 31 del mes pasado. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué pasó? Ah, sí. No, pero es que no podemos contestar. No tengo palabras. No tengo palabras para decir. Ah, gracias. Aquí están las oficinas de la Fiscalía General del Estado. Antes Procuraduría General de Justicia. Parece que traen un escrito que es el que van a entregar. Vamos a ver si podemos tener un poquito de información sobre ese escrito. Y ahorita les damos más detalles. Salilón. ¿Por qué no se le damos más? ¿Por qué no se le damos más? Sí. Sí. Daniela, con tus intermitentes, nada más, pon los intermitentes, nada más para aquí. Veamos que... miramos. Sí. 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 Es… Estamos en la ciudad de Ensenada, Baja California, frente a oficinas de la Fiscalía General del Estado, en donde concluye esta caravana, esta caravana que ya está llegando a su destino en demanda de justicia por el tema de las situaciones de inseguridad que vive la comunidad trans aquí en Ensenada. Son aproximadamente unos 6 o 7 vehículos, aproximadamente 25 personas, esta bandera es representativa simbólica de la comunidad trans. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. No que no, sí que sí, ya volvimos a salir. No que no, sí que sí, ya volvimos a salir. ¿Cómo se llama el procurador? ¿Cómo se llama el procurador? ¿El procurador? ¿Cómo se llama? ¿No? 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 ¿A quién le están pagando para que no haya detenciones de las personas desaparecidas? ¿A quién le están pagando? ¿Hasta cuándo vamos a vivir con este miedo? ¿Hasta cuándo la comunidad transexual va a vivir con el miedo de salir a la calle y que puedan ser asesinadas? ¿Hasta cuándo? Salve usted señor Guillermo Ruiz y dé la cara, díganos, denos una justificación el porqué no están trabajando, el porqué no hay investigaciones, a quién le están pasando por vidas directamente a usted o a sus achichincles. Queremos justicia para las personas desaparecidas, para las personas asesinadas. Señor Guillermo Ruiz, baje por favor y denos la cara. Creo que desde cuándo se le mandó el escrito que íbamos a llegar aquí ante la piscicadía. Yo creo que es justo que aunque sea de una explicación el porqué no hay una investigación en contra de las personas desaparecidas, que es Lice Medina y las muertes de Tita Díaz. Baje por favor señor Guillermo Ruiz. Buenos días, ¿a dónde está el director del señor Guillermo Ruiz? Ok, se le mandó el escrito y pensamos que lo que iba a estar recibiendo aquí. Claro que sí. De norte a sur, de este a este, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. ¡Pásame, pásame! ¡Pásame, pásame! ¡Pásame, pásame! ¡Pásame, pásame! Queremos aceptar. Queremos aceptar. Queremos aceptar y ir a morir. Que vengan y queden las caras. Que nos digan porqué no hay ninguna investigación en contra de los asesinatos que están viviendo en la comunidad LGBT en favor de las transexuales. Una persona transexual desmulta, otra desaparecida. ¿Cuántas más tenemos que llegar? ¿A cuántas más? ¿Cuántas más? Y que la fiscalía se haga de la vista gorda. ¿A quién están pagando que no podemos tener justicia? Que bajen así como nosotros les dimos el costo, así también exigimos que bajen y que nos den una respuesta. Sí, buenas tardes. ¿A quién buscamos? No está cond lifestyle. Ya quelongamos. Ok, pero también tenemos aquí. porque aquí se ha presentado las denuncias, han presentado, han estado presentes aquí y las compañeras de trans que han presentado denuncias y sentimos que no se le ha dado seguimiento precisamente. Ahorita vamos a ir también a la presidencia de la Fiscalía, pero queremos que nos informen ahorita a las familiares de las desaparecidas. ¿Cuál es la situación de las dos desaparecidas? Sí, se presentó. Ya se les presentó denuncia. Es que si ya se presentó denuncia de que no hay relito, ustedes van al departamento correspondiente. Si vienen a homicidios, va a ser en la parte de arriba. Si vienen a la UTMC, detrás de la pared, exactamente, ¿dónde van a ir? Nosotros somos el capítulo. ¿Dónde vamos? Vamos. ¿Dónde es en la parte de arriba? El señor, el procurador, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hemos presentado distintos, diferentes denuncias. Hay unas compañías aquí que la semana pasada estuvieron presentando denuncias por acoso, denuncias de agresiones. Hay distintas denuncias que se han presentado y a ninguna se le ha dado seguimiento ni esclarecimiento. Se presentó por parte de la familia la denuncia de la desaparición de Gita, de la asociación presentó la desaparición del ICET. Tampoco se ha tenido respuesta. Entonces, precisamente, queremos, pues, que no responda. Usted nos manda de uno u otro lado. Aquí queremos... Ha sido constante la respuesta hacia las... Por eso, pero, pues, que venga un representante de la autoridad de la fiscalía, sea quien sea, pero que venga un representante, el mero, mero. No queremos andar vagando de aquí a allá y de allá para acá. Queremos que venga aquí. Por eso, por eso, ya no vamos a andar... Por eso es una manifestación. Porque nunca se nos atiende. Porque siempre se nos discrimina. Queremos que se nos manifieste aquí. Es que, precisamente, queremos evidenciar que ha sido constantemente esa la respuesta que han tenido las compañeras trans. Cada que han... Que nos hacen la bonita una de otro. Ah, sí, que se presenta aquí. Ya no vamos a ir allá, ya vamos a ir aquí, pero venden aquí. Un segundo, por favor. Bueno, señores periodistas, ciudadanía en general. Aquí vemos la respuesta de las autoridades. Aquí es donde vemos la respuesta de la fiscalía, sea quien sea investigadora. Nos mandan de aquí para allá, que aquí no es, que es allá, que no. O sea, así se pasa la bonita. Y siempre es lo mismo. Siempre que una persona de la comunidad, ya sea transsectora, ya sea gay, ya sea desviada, sea de la comunidad que sea, así se les da siempre larga. Así siempre nos reciben y que hay, que no, que aquí, que allá y que eso. Pero nunca tenemos justicia. Nunca se les da seguimiento a una persona de la comunidad, de la comunidad LGBT. Así, así como ahorita nos hicieron, así es como siempre se hace. Vamos a poner una denuncia en la nueva. Ah, no, vayan a la fiscalía allá en la novena y no sé qué cosa. Vamos a poner, venimos aquí. Ah, no, que vayan allá y que, o sea, ya no es posible que sigamos viviendo lo mismo de siempre. Es por eso que les exigimos a las autoridades, al representante, a quien sea, que venga y que dé la cara y que nos diga el por qué no ha habido investigación del IC Medina, desaparecida el 24 de septiembre. Se hizo la denuncia el día 5 de octubre. La asociación que yo represento, que yo dirijo, la hizo directamente a la fiscalía que está en Novena y Obregón. Ahí se hizo la denuncia. Dicimos, pedimos que por favor investiguen. Hasta ahorita no tenemos respuesta. Esa fue una. Hace cuatro años, como en el 2016, 2017, que en el 2017 creo que se hizo, que una chiquilla travesti de 16 años, apodada Catorcena, fue asesinada, porque aunque digan que no fue asesinada, fue asesinada, y votada en un basurero, en un basurero allá en Villas del Sol. Obvio, para sacarse del problema, dijeron que nomás subió muerto, ¿de qué? De que le había dado un paro cardíaco fulminante de una persona de 80 años. Ok, digámoslo que sí, pero ¿quién la llevó a votar a ese basurero? ¿Quién la llevó a votar? ¿A dónde está la investigación que hicieron? ¿Y a dónde está el detenido que la votó como una basura? Esa es una. La otra, chica Carolina. Una chica, una chica desaparecida. Que hasta la fecha no se ha encontrado. Que hasta la fecha no se ha encontrado. La otra, que acaba de pasar pita días, cuatro días, que fueron a hacer la denuncia. Y ¿quién la encontró? Una amistad en su propia casa. Que se supone que la autoridad que ya tenía la denuncia, debió de haber hecho ir a su casa, investigar, saber, o sea, yo no soy autoridad. Y sin embargo, sé los protocolos. Que se supone que cuando una persona desaparecida, que cuando una persona desaparece, tienen que ir a su casa para ver qué se llevó, qué se veía, cómo andaba vestida. Sin embargo, no lo hicieron. Esos protocolos que deben de ser los primeros no lo hicieron. ¿Por qué? Porque la mujer de 22 años estaba tirada, desgollada, en estado de ultrafacción. Y sin embargo, las autoridades se lavaron las manos, hasta ahorita nada más se están cascando los huevos y no han hecho nada. Entonces, queremos justicia para todas esas personas que han sido asesinadas, que han sido desaparecidas y que no hemos tenido respuesta. Así como ustedes, personas que pueden tener una persona desaparecida, no importa que no sea la comunidad de KBT, deberían unirse a las manifestaciones y decir, ya basta que tantas pinches de desaparición, tanto asesinato y que nadie hace nada. Porque tenemos autoridades que se pasan los papeles que nosotros, los institutos que nosotros mandamos, se hinchan el culo y lo botan en la basura. Eso es de siempre. Y no podemos seguir soportando este tipo de cosas. Porque no somos ciudadanos de terceros ni de cuartas. Ellos es lo que han querido hacer. Con la gente humilde, con los homosexuales, transexuales, pero entre ellos tienen palanque y se resuelven sus problemas. Entre ellos sí. Pero con la gente humilde, hacen todo eso. Ahí está el caso de, el caso de, no vamos muy lejos, el caso de Ocaña, el caso de Benito Rivers, el de vecinos. ¡Ah, rápido! Así la autoridad resolvió, rápido. ¿Pero por qué? Porque tenía dinero. Porque había dinero de promedio. Por eso la autoridad se puso a trabajar. Pero aquí es una persona humilde, es una persona transexual, es una persona de la comunidad. O tan solo, si es una persona tatuada, no estás en justicia. ¿Por qué? Porque si eres tatuado, eres proladicto o andas en pandilla. Si eres homosexual, ¡ay! Se lo buscó por joto. Si eres transexual, ¡ay! ¿por qué estás trabajando en la calle? O sea, siempre. Si eres una persona humilde, ¿por qué no tienes dinero? Entonces, se supone que las autoridades las ponemos para que nos respalden, para que cuando necesitemos de ellos, ellos vengan y nos hagan justicia, resuelvan nuestros problemas, haya detenidos, haya gente que en verdad nos apoye. Sin embargo, nada más ponemos cada mediocre que por tener un título, que dice tener un título, no nos resuelven los asuntos que necesitamos. Necesitamos que venga el representante de la fiscalía. Ahora lo enseña, si no hace su trabajo. Necesitamos que venga el representante de la fiscalía. Y ahí ustedes, como periodistas, lo van a ver, que es lo de siempre. Siempre, así somos tratados. ¿Bueno? Y que ni nos va a atender como siempre. Y ni nos van a atender, porque él ha de estar en su casa comiéndose la carita asada, mientras nosotros estamos aquí trabajando. Mientras ustedes, como trabajadores, que están aquí trabajando, los periodistas trabajan, nosotros estamos trabajando. Y él, allá, rasgándose las bolas, porque no nos va a atender. Yo sé que no nos va a atender, porque no tiene los asistentes para darnos la cara y decir, no hemos hecho nuestro trabajo. ¿Por qué se esconden? Salgan y den la cara. Necesitamos justicia. Necesitamos justicia. Necesitamos que vengan y que nos den una respuesta. Es por qué no hay investigación sobre las personas desaparecidas, sobre las personas asesinadas. ¿Hasta cuándo vamos a estar viviendo esto? Salgan, den la cara. No nada más se escondan detrás de una puerta de cristal. ¡Que salga! 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 a Pita, precisamente antes de hacer los trámites se acompañó a una compañera trans a estas instalaciones quien presentó una denuncia, estuvo a punto su agresor de asesinarla y la Procuraduría hasta el momento no se ha manifestado. Precisamente por eso queremos evidenciar lo que está pasando con la justicia en Baja California, aquí en el Senado, lo que está pasando con las compañeras trans. Esta ha sido la respuesta que han tenido a las múltiples denuncias. Presentamos la denuncia por la desaparición de Julia y esta ha sido la misma respuesta, la constante respuesta de la autoridad ha sido la misma. Esta, te votan para allá, te votan para acá, se lo buscó. Necesitamos que la autoridad nos dé la cara, que dé la cara ya, porque esto va a ser ha sido siempre. Aquí nos van a dejar y así siempre ha sido. Nos dejan, nos dicen vayan para allá, vayan para allá, les vamos a marcar. Vengan después, vengan más tarde, venimos más tarde, ya nadie nos atiende. Ya se fue la licenciada. El licenciado no pudo venir. Esta ha sido la constante que han tenido. Yo creo que ha sido la constante que han tenido las compañeras. De aquí están detestidas. Aquí está la licenciada de Derechos Humanos. Aquí está, ahí está la licenciada de Derechos Humanos, la cual le hemos hecho un reto de denuncias. Hemos puesto denuncias también de Derechos Humanos y tampoco. Pasa usted y ayúdennos, apóyennos. Usted como Derechos Humanos debe estar en la representación apoyándonos, pidiendo que salga el directivo. Por favor, vengan ustedes, párense aquí. Usted como Derechos Humanos, vengan, represente, nos ayuden nosotros. Soy Greselda Vizcarra, de Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y en este momento nos encontramos sumándonos a esta manifestación que se está realizando el día de hoy. Efectivamente, pues nos estamos percatando de la ausencia del personal de Fiscalía en este momento. Ya estoy en comunicación con personal de aquí de Fiscalía. Ya hice el conocimiento que estamos aquí en la manifestación para ver si alguien sale y los atiende al respecto. Y sí, pues como dice Jacqueline, hemos tenido conocimiento de algunas quejas. De estas últimas familiares de las víctimas no se han acercado a oficinas. Yo las invito para que acudan a oficina, nos expongan sus inquietudes y con mucho gusto documentamos e investigamos lo que está pasando aquí en Fiscalía en relación a esas investigaciones que se tienen. Estamos a la orden y nos sumamos con ustedes en esta manifestación a sus órdenes para atenderlas. Este momento, de igual forma, como les comentaba, ya estoy en comunicación con personal de Fiscalía para ver quién sale y los atiende. Esperemos que sea rápida y efectiva la atención y estamos con ustedes. ¿Estadísticas tienen? No, por el momento no tengo estadísticas, pero si gustan, les pongo en comunicación con mi encargado de comunicación, de comisión, para que les dé la información y con mucho gusto se les atiende. Gracias. Pero características de denuncias de las personas de la comunidad, cuántas denuncias le hicimos durante tantos años y de las cuales no hemos tenido seguimiento, como ustedes, como derechos humanos, también como autoridades. Cuando hacíamos denuncias de la policía, de las agresiones de la policía, de la violencia que vivió esta chica, la última, ¿se acuerdan? La última denuncia que le pusimos, tampoco tuvimos respuesta de derechos humanos. Ese es el gran problema, que como no tenemos un derecho humano que nos apoye, que nos represente, es por eso que estamos viviendo todo ese tipo de cosas. Es que eso es todos los días. Salimos a la calle y la gente nos ve como sinónimo de burla. Aquí también hay madres que también tienen hijos transexuales. Ese puede ser el caso de cualquier otra mujer. De todas, o sea, todos pueden tener un hijo transexual porque es quererse burlar de nosotras. No somos sinónimo de risa. Es violencia, lo vivimos todos los días, no nomás golpes. También psicológicamente que también nos maltratan. Al momento de ir a un lugar, mira, ahí te hablan. Ir a, ir a, ir a el fotito. O sea, eso también es violencia psicológica y de verdad es que hay leyes que nos protejan. Que uno, que a una autoridad y que la autoridad lo sancionen porque deberían de sancionarlos. Porque no es justo que uno viva todo. Uno sale tranquilamente porque uno es feliz, porque uno quiere, uno, uno sí sale a la vida, uno dice, quiere como uno es. Y hay gente que hace que nos quiere ver como si fuéramos unos payasos. No somos payasos. Somos mujeres transexuales. Tenemos nuestro nombre en este mundo. Entonces no se me hace injusto que todos los días vivimos, pasemos este tipo de situaciones, acosos, acosos constantes. Y llega la patria. Terminamos a los golpes y el último, la que termina, porque no nos vamos a dejar tampoco de la sociedad. Y uno es el que llega, llevan detenido y uno es el que termina pagando fianzas y multas. ¿Por qué? Porque una se defiende de la gente. Y no se trata eso. Lo peor del caso es que la misma, la misma sociedad educa de esa manera a sus hijos. Y ellos mismos cuando pasan en los carros, dirán, diles otro, diles esto. Y educan de esa manera a sus hijos. Entonces, eso es lo peor. Que siguen habiendo generaciones y más generaciones con esta mentalidad tan mediocre. Con la pena. Yo soy mamá de típica y hasta ahorita no me han buscado, no han ido a la casa. Yo he estado hablando y me dicen que apenas están haciendo, ¿cómo es usted? Están trabajando en México. Están estudiando, están estudiando y nadie dice nada, nadie da una noticia, hay que sabe. No más que están buscando y nadie... Nadie pasa la bolita. Nadie pasa la bolita. Entonces, derechos humanos, queremos que en verdad trabajen, que en verdad, o sea, porque durante años, desde que estaba Edgar, no sé quién, o sea, y han pasado, y han pasado y nada más, o sea, derechos humanos, pues no, no nos ha servido de nada. Porque siguen constantes las desapariciones, siguen constantes la violencia de la misma autoridad, sigue la violencia en contra de la comunidad. Ya, ¿qué hacemos? Pues ya mejor ya ni ponemos denuncias porque ustedes tienen así, así tienen ustedes de libros de denuncias que se estuvieron, que estuvo interponiendo nuestra organización en, o sea, en comunicación con las muchachas. Que las presentamos, se las llevamos. Y no hemos tenido respuesta de derechos humanos para nada. No sabemos a dónde va la base de investigaciones. Es por eso la molestia que ya tenemos como comunidad, que tenemos como sociedad. Dejemos la comunidad como sociedad. Nos sentimos impotentes, con coraje, con una rabia tremenda de que no hay una autoridad digna que se presente aquí, que ven y que nos dé la cara. Ustedes como derechos humanos están viendo las cosas, cómo están, cómo estamos viviendo. No nada más en Ensenada, en el estado de Baja California, porque esto es a nivel estatal. Y no, y no, y no, y no digámonos a nivel federal, porque a mí lo que me importa es Baja California. Aquí vivo, aquí represento y por lo tanto, aquí me quedo. Y aquí, y aquí quiero justicia, porque este es mi país. No es, soy inmigrante de Baja California, sí, soy inmigrante de Baja California, pero es mi país. Y por lo tanto, los mismos derechos que tengo aquí, los tengo allá en mi pueblo. Los tengo, o sea, en todo lo que es la República Mexicana. ¿A dónde está la cuarta transformación que tenemos del señor presidente que dice? Sí, la transformación a base de la danos veros, veros, o sea, los de arriba, eso es lo que se está transformando por sus bolsillos. Porque nosotros no somos dignos de justicia, no somos dignos de una investigación. Las personas transexuales cuando aparecen muertas, porque lamentablemente han aparecido en basureros, no somos dignos de un representante que ven y que diga, oye, ¿qué onda con estas cosas? Las autoridades, ustedes como derechos humanos, deberían de meter presión, porque se supone que para eso es derechos humanos, defender los derechos. Nos estamos pidiendo un favor. No estamos pidiendo un favor, estamos pidiendo un, estamos pidiendo algo. Que como, 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 como ciudadanos debemos de tener derechos y justicia. Una justicia de ser incluyentes en todo, porque somos incluyentes en pagar deudas, en pagar pesos, y no tenemos, y no tenemos derechos. Aquí viene, ¿quién? La cabeza de la cabeza está aquí, ya está. Pero en el momento en que nosotros ocupamos, para nuestra venta, nos damos nuestra luz. No nos pedimos nada. Sí, queremos, queremos que salga el de la fiscalía, el señor. ¡Que salga! 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 Están realizando meses de trabajo, y ya no hubo un seguimiento. Yo sí de igual forma les pido, que ustedes tengan un acercamiento con oficinas, con el personal, para que se le dé el seguimiento o se inician los casos presentamos y presentamos los casos pero no hay el organismo de protección de derechos humanos es un organismo de participación cuando se puso la denuncia del policía que la amenazó con la metralleta que cortó cartucho usted se metieron en derechos humanos se metieron en sindicatura o sea se puso la denuncia de la fiscalía y las tres órdenes de gobierno nada ni derechos humanos ni fiscalía ni cosa nadie nadie porque porque es una transexual y estaba trabajando en la calle es el coraje que tenemos de que todos los días nos levantamos a presentar denuncias a pararnos aquí allá 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 y nadie hace nada eso es lo peor de todos que dicen que hay los derechos humanos hay que la cuarta transformación que los gobiernos incluyentes no son incluyentes son excluyentes porque no sale nadie aquí está usted usted como derechos humanos aquí está la vez que cuando cuando se puso la denuncia con los policías les dije vengan vean todo lo que pasa allá abajo en el vacío si no es si no es a la comunidad que a las mujeres que trabajan es a robarle a los a los a los a los a los clientes a las personas que pasan porque porque la la policía que tenemos lamentablemente la policía que tenemos son unos delincuentes son unos delincuentes con una placa una placa un uniforme con una arma a esos son a los que le tengo yo miedo yo no le tengo miedo al que anda tatuado yo le tengo miedo al delincuente que anda uniformado sin embargo ustedes han tenido muchas denuncias y nadie hace nada nosotros tenemos que salir a manifestarnos a decir esto el otro el otro el otro para que para que volteen a ver y ni aún así sale o de su escondite porque están como las ratas escondidas allá y adónde están los derechos de adónde están lo que lo que dicen cuando salen hay cuando cuando sale un presidente no 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 yo voy a ayudar a todos a la comunidad y nada más bien al poder y adónde están los derechos humanos adónde aquí es donde los queremos ver aquí es donde queremos ver que bajen los representantes que no estamos y no pedimos 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 junta con el reunión con el presidente y también se nos niega o sea hasta cuando vamos a estar viviendo ese tipo de cosas hasta cuando ustedes como el poder mayor que son de defender nuestros derechos porque no es nacional es internacional derechos humanos y sin embargo derechos humanos se ve que está a favor de estos cabrones de estos delincuentes de ellos ustedes están a favor de ellos porque porque a la ciudadanía ya no digamos de la comunidad digamos ciudadanos nunca se les hace justicia de ninguna forma de ninguna ni de una ni de otra forma se les hace justicia entonces tenemos una impotencia a todo el nivel de gobierno a derechos humanos tenemos una impotencia estamos fastidiados como ciudadanos como comunidad estamos estamos tenemos miedo ya no sabemos de qué tener miedo ya no sabemos de qué tener miedo desde el link estamos teniendo miedo ahorita por el asesino este que anda suelto porque así como mató a quita días así puede matar a una de ellas a una de nosotras sin embargo la fiscalía se rasca los huevos con nuestros con nuestros impuestos se rasca porque porque nada más viene se hacen pendejos lo que siempre denunciado se hacen tontos en casa de un escritorio y no hay justicia no hay averiguación no hay nada o ya no hay no hay no hay quien nos pueda hacer justicia que nos va a hacer justicia quien va a bajar y que nos va a dar una respuesta de lo que está pasando usted como derechos humanos debería de demandar esto a una investigación está porque debería de haber una investigación el por qué se nos está dando un trato indigno porque no son capaces de bajar y atenderlos sí claro que sí mira ahorita los medios de comunicación están aquí presentes ellos están dando cuenta se va a publicar todo lo que usted está comentando y tengan por seguro que comisiones estatal va a iniciar la investigación pues ojalá ojalá no queremos nada más palabras queremos hechos 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 que se reflejen hechos que por ejemplo este este director que ya porque tiene el puesto se siente intocable este cabrón y de no bajar a atenderlo este este cabrón debería tener represalias represalias gubernamentales represalias de que ya no bajaste a atender lo que deberían de tener ellos como como directivos deberían de tener ellos una un este un un de una denuncia algo que o sea que para la próxima vega se presente porque estamos pidiendo justicia es para que ellos deberían de estar aquí dándonos justicia y aprovechamos el motivo también del día de hoy es primero manifestar la inconformidad porque no se ha desclarecido de un familiar de una persona que queremos a usted la queremos aquí aquí queremos hablar todas porque aquí venimos todos no nada más viene la representante no nada más viene la mamá de la de la de la de la la torcela de la chica en cuanto a homicidios ok las desesperando a la formadora y porque no no importa no importa no hay problema que baje o sea no hay problema lo que pasa que queremos aquí estamos informando queremos que bajen queremos que de la cara les agradecemos mucho les invitamos para que no 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 para que venga ahí porque no puede bajar porque no puede bajar les hacemos una invitación no 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 le hacemos una atenta invitación aprovechando que están ustedes para que van a acompañar o si quiere comentarle usted y ya sí ya sí si no lo que va que va que va que no puede atender nada más no estamos agrediendo en ningún momento en especial sobre cada carpeta si tiene que ser individualizado para que no se les dé no que no se sea nada más en general que escuche que escuchen las demandas de otras carpetas de otras situaciones en cuanto nada más a la tita porque acuérdense que son unidades cada unidad este maneja de diversos delitos nosotros nada más manejamos homicidios le vamos a dar la atención y si quiere la podemos canalizar a las demás unidades no hay ningún problema si la invitación es que nos atiende aquí no se puede ventilar información en relación a la tita no es que no se puede no lo estamos pidiendo no no dependemos de que nos siga siempre es lo mismo que no puede decir pero por eso pero la invitación que les hacemos pero la invitación que les hacemos en este momento es que nos acompañe simplemente si no está dispuesta si no quiere atender no pasa nada ya estamos acostumbrados ya estamos acostumbrados pero por qué esto suceda o sea queremos aquí sucede por favor puede pasar para escucharnos y ya después dar la sesión personalizada lo que queremos es que escuchen ah que de la cara estamos en un en la fiscalía si nos agredimos tenemos todas las referencias ya tenemos no 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 me gaan qué tal 것 el que no es yo no quiero una respuesta de las investigaciones, quiero que baje y que lo dé la cara, es un tema público hay prensa, por favor, hay prensa nacional y en relación a las localizaciones, esta no es el área correcta para... no, 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 si hay una vez la misma respuesta de siempre si quiere bajar, que baje, si no, ya estamos acostumbrados nada más están evidenciando nada más estamos evidenciando este tipo de cosas, ustedes bajaron para decir que nos van a atender pero no nos van a atender, porque queremos que nos atiendan aquí, a todos porque ella está ahí, no se puede ante derechos humanos, esa es la actitud de nuestros servidores públicos vamos a aprovechar, lo más seguro es que nos va a atender vamos a aprovechar para el día de hoy, en este momento, llevar a cabo la remembranza el mes de noviembre, el mes de la memoria trans la remembranza, la remembranza trans en este momento bueno, muy buenos días a todas, a todos y a todos hoy tengo el honor de dirigir esta remembranza trans acompañando a nuestras hermanas trans que están, pero sobre todo por nuestras hermanas trans que el día de hoy ya no están, desafortunadamente han visto la actitud de las autoridades esto que acaban de ver es lo que siempre viven los familiares y las afectadas sobre todo nuestras hermanas trans que reciben triple discriminación como dijo una de ellas, una por ser pobres otra por ser trabajadoras sexuales y la otra por ser mujeres trans cuando en presencia de derechos humanos las instituciones públicas que han sido creadas para atenderles no les atienden, ¿por qué? porque como dijo Jacqueline, no sabemos si consideran que son seres humanos de segunda, de tercera o de cuarta en el marco del 20 de noviembre de la remembranza trans recordamos a todas las personas asesinadas por la violencia transfóbica en el mundo en el Senado, los casos de asesinatos contra personas trans y ataques de odio siguen ocurriendo en un contexto de marginalidad social y poco interés por parte de las autoridades para encontrar culpables o implementar medidas de prevención de la violencia transfóbica este día recordamos a Jazmín Vega Guzmán Carla Macías Acosta a Tita Díaz y a todas a todas las otras que ni siquiera fueron contabilizadas hoy recordamos el asesinato de Jazmín Vega Guzmán conocida como Budelia quien fue encontrada sin vida el 6 de junio de 2010 en un basuréreco que se localiza a las orillas de la carretera en Senada, Ojos Negros el asesino fue condenado a 25 años de cárcel y solicitó un amparo a la sentencia de esos 25 años que le dictó el juez por el asesinato por el trans asesinato y el día de hoy es un asesino que vive en la plena impunidad hoy vive libre Carla Macías Acosta de 16 años y a quien le conocíamos como la Catorcena asesinada el 25 de febrero del 2017 y también tirada en un basurero a las orillas del fraccionamiento Villas del Sol su muerte no fue investigada pues no hubo denuncia por su muerte cuando estos temas son nacionales pero dicen que hay que ir hasta la institución no pueden atraer estos trans asesinatos es increíble ¿no? como todo el país, el estado y el municipio saben pero todos hacen caso omiso con muchísimo respeto mencionamos a Alicia Díaz hoy está aquí su mamá y sus hermanas su cuerpo fue encontrado sin vida el día 3 de noviembre después de una intensa búsqueda de sus familiares y amigos hasta el momento no hay ninguna persona detenida por el homicidio y la fiscalía no se ha manifestado al respecto cada año recordaremos a Tita a Carla a Jazmín y desafortunadamente creemos que serán a otras más y como mención especial quisiera también mencionar a nuestra compañera y hermana Lisette o Julia Medina ella nos acompañó a las rememoranzas trans a los basureros de las otras compañeras muertas encontradas ahí no era una trans aislada era una transactivista y el día de hoy con mucha tristeza nos da ver la actitud de las autoridades que hasta dicen que por exigirles justicia dicen que les estamos agrediendo hoy que quede constancia que no sé qué hora sea pero hasta esta hora que estamos aquí nadie de la fiscalía nos ha recibido dicen que es arriba o allá o sea es un hecho notorio que estamos aquí para exigir justicia y por supuesto que acompañamos a la familia de Tita y yo les adhería la palabra a mis compañeras y hermanas trans porque ellas van a hacer una pequeña remembranza de algunas de nuestras compañeras desafortunadamente ya desaparecidas adelante mi nombre es Jasmine Vega Guzmán me conocían como Budelia era la estrella del espectáculo en la ciudad cuando me encontraban sin vida el 6 de junio del 2010 en un basurero que se localizaba a las orillas de la carretera encenada ojos negros mi asesino fue detenido y condenado a 25 años de cárcel quien solicitó amparo a la sentencia que le dictó el juez por mi asesinato y el día de hoy después de solo unos años de cárcel mi asesino está libre mi nombre es Carla Macías mejor conocida como la Catorcena mi cuerpo sin vida fue encontrado sin vida en un basurero en un basurero clandestino a las orillas del estacionamiento Villas del Sol el día 25 de febrero del 2017 mi muerte no fue investigada pues mi familia nunca presentó denuncia mi nombre es Alicia Díaz conocida popularmente como Tita mi cuerpo sin vida fue encontrado el miércoles 3 de noviembre en una vivienda de la colonia Munguía de esta ciudad encenada fui degollada mi cuerpo ya estaba en descomposición cuando me encontraron mi familia ya tenía más de una semana buscándome por toda la ciudad hasta el momento no hay detenidos por mi asesinato y el día de hoy mi familia y la comunidad exige a la Fiscalía Justicia para mí y para todas mis hermanas trans asesinadas y desaparecidas bueno por 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 consideración y respeto preguntaría yo a la mamá de Alicia si quiere tomar la palabra con muchísimo respeto y consideración o si alguien de ustedes chicas quiere tomar la palabra adelante pues ahora sí que es su manifestación yo volvería a lo mismo no es esa parte de los homicidios diario nos matan con su indiferencia con su forma de tratarnos de querer ver que somos menos veándonos como sinónimo de risa eso sí es malo porque nosotros se podrán burlar de nosotros pero nosotros no les pedimos nada a la sociedad a la hora de pagar nuestra luz nuestra agua nuestra reta nosotros no le pedimos nada a la sociedad también debería haber leyes que nos aparen por ese tipo de tratos estamos hartos de ese tipo de tratos porque burlarse de nosotras por lo mismo ni siquiera la autoridad nos pega porque piensan que no valemos nada bueno no no puedo no más considero que hoy en día la homosexualidad y la transsexualidad ya no es un tabú para la sociedad es una realidad cual vivimos hoy en día entonces como parte de la sociedad perdón exijo mi propio respeto a mi persona yo mi nombre es Melissa Gutiérrez una transsexual de la comunidad y tengo miedo a andar en las calles porque cualquier persona me puede asesinar y mi caso quedará impune bueno creo que se va a presentar ya el documento si vamos a ir a la parte de él ya que lees ya que lees el documento o alguna de ustedes chicas bueno Ensenada Baja California a diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno licenciado Juan Guillermo Ruiz Hernández fiscal general del estado de Baja California presente en atención al licenciado Víctor Miguel Guerra Enríquez Fiscalía Regional de Ensenada que hasta este momento no nos han atendido con un saludo me dirijo a usted para informarle que el mes de noviembre es el mes de la memoria trans en donde se recuerda a todas las personas que en el mundo han sido asesinadas por odio o prejuicio transfóbico esto surge a raíz de que el día veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho fue asesinada en Alston Massachusetts Rita Hester mujer transsexual afroamericana y como ha sucedido con los asesinatos de las personas trans su caso jamás fue resuelto por la justicia no se encontraron culpables además que se le revictimizó al negarle el reconocimiento a su identidad de género aún después de muerta a partir de este hecho cuando Lynn Ann Smith una mujer trans diseñadora gráfica columnista y activista impulsó que el 20 de noviembre se conmemorara en diversas partes de Estados Unidos y después se sumaron otros lugares del mundo lo que se ha dado por llamar el guía de la remembranza trans y el mes de noviembre el mes de la memoria trans con el objetivo de buscar conciencia sobre los crímenes de odio hacia las personas trans e invitar a las personas a ser aliadas para una sociedad libre de violencia recordando las que han sido asesinadas por violencia transfóbica y visibilizando su existencia si bien se pudiera pensar que en Baja California y en el país se han logrado avances como el reconocimiento al matrimonio igualitario así como una mayor visibilización de personas transexuales transgénero y sabés en los medios de comunicación tampoco podemos dejar de ver que estos avances y beneficios siguen recayendo en los grupos más privilegiados ya sea por clase el grupo étnico e incluso por género las mujeres trans y las personas no conformes con el género especialmente para aquellas personas que se encuentran en situación de calle en situación de prostitución que padecen precariedad o que forman parte de la diversidad funcional y corporal gran parte de estos avances y visibilizaciones que significan nada ante un contexto de violencia estructural que nos obliga a sobrevivir sin embargo muchas vidas se pierden en este muy difícil camino las cifras en nuestro país y en nuestro estado son de las peores los recientes hechos por transfobia nos dan la razón como lo es el asesinato de nuestra hermana Alicia Díaz o la desaparición de Lizeth Medina razón por la que el día de hoy acudimos ante usted para pedirle que su crimen no quede impune y que se localice con vida y a salvo a nuestra hermana Lizeth Medina así como pedimos se atiendan las denuncias presentadas por diversas agresiones por nuestras hermanas trans quienes las semanas pasadas hemos asistido a esta fiscalía a solicitar la intervención de la justicia solicitamos para darle seguimiento a nuestras demandas la realización de mesas de trabajo para darle seguimiento a lo planteado sin más por el momento me despido quedando a sus consideraciones en espera de respuesta de justicia a nuestro planteamiento atentamente ya que viene Guilar Lastra presidenta de Trans en Senada una lucha con valor hace y el documento se da la entrega ahorita vamos a acudir a hacer la entrega acá la delegación si gustan acompañarnos vamos pues ya que recibimos respuesta ya que no recibimos respuesta allí donde presentamos denuncias no bajó ninguna autoridad aquí que estaban esperando que bajara ahora van a acudir a las otras zonas a la otra a la otra oficina para ver si pueden ser recibidos recordemos que en México ha sufrido por muchos años este tipo de situaciones en las que no se resuelven casos de personas desaparecidas de abusos y asesinatos que quedan ahí en los archivos como decía Jaqueline Lastra esos expedientes enormes que ya son casi un pilar de hojas acumuladas de denuncias y denuncias que no terminan o mejor dicho que terminan en nada por ello la exigencia a la autoridad de que responda básicamente y haga su trabajo en este caso la comunidad trans tiene desventaja de de tener esa situación cultural pudiéramos llamarle nos desestiman sus derechos como menciona Eusebia en esta vida nadie es ciudadano de primera ni de segunda todos somos iguales y merecemos ser respetados al igual que respetar no importa sexo e ideología es correcto Eusebia Acuña y también es importante visibilizar a los grupos minoritarios que carecen de esa de esa sistemática voz que si tienen otros organismos con más recursos estamos en oficinas de la Fiscalía General del Estado en instalaciones aquí en la ciudad de Ensenada Baja California México hoy miércoles transmitiendo en vivo a través de la página Plex México con sede aquí en Ensenada ya hemos visitado muchas veces estas oficinas en diferentes tiempos diferentes casos diferentes situaciones están haciendo entrega al documento que no se puede pasar muchísimo No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fras, como muchas autoridades lo marcaban en el código del bando de policía de buen gobierno, que ellos nos, antes incluso nos sancionaban con multas de dos mil hasta tres mil pesos, por el simple hecho de supuestamente estar disfrazados de mujer. Entonces es una problemática que hemos tenido desde hace mucho tiempo. Y no hace mucho, ¿verdad? No, no hace mucho tiempo, ¿verdad? Hasta hace un poco como que dejaron de acosarnos, pero el acoso sigue contigo. Nunca dejan de haber acoso por medio de, ni de las autoridades, ni de la sociedad. Ahora sí que uno ya no sabe ni para dónde oricarse. Si el gobierno pusiera sanciones a la homofobia y a la transfobia y a las faltas de respeto hacia nosotras, tenemos por seguro que nadie quisiera una multa. Entonces, también... Cuando se ve en el bolsillo es cuando... Exactamente, porque realmente lo ven como burla. Yo entiendo que ya es cultura, ¿no? Burlarte del jotito. ¡Ay, ahí el jotito! Eso ya es cultura, ya ni siquiera, ya no sé cómo decirlo, pero ya es una cultura. Y es muy mala la cultura. ¿Por qué? Porque, como te lo vuelvo a repetir, así crecen los demás niños. Y niños que si no respetan a la máscara de camas, te van a respetar como padre. Como padre no te van a respetar. ¿Por qué? Porque entonces ya se va a darles respeto a los demás, a las demás personas. Como padre le brindan asesino. Y esta falta de respeto se puede escalar a una situación violenta. Y esta parece que existe el tanto homofóbico, gente, que simplemente les da por asesinarnos como si fuéramos actuales. Desde ahí no hacen los asesinos. Se forman desde pequeños. Esos que nos están asesinando ahora, en algún momento fueron niños y crecieron así. Con esas ideologías. Con esas ideologías crecieron. Y por eso ahora de grandes pues están asesinándonos, nos están acosando, nos están maltratando, humillando y tomándonos como si fuéramos menos que ellos. Es lo malo, pues que nos ven como menos que ellos. Pero nosotros no les pedimos nada. A ver, ahora nosotros pagamos nuestra luz, nuestra agua, nuestra renta y nos damos impidiendo la gente. Exactamente. Ay, ¿me prestas? Y puedes burlarte de mí. Claro que no. Claro que no. Yo también tengo esos problemas y a nosotros, ¿qué nos importa? Nosotros nos preocupamos por nosotros, no por ellos. Así es que nosotros no andamos por la burla. Mira, pobrecito, anda barriendo, anda barriendo las banquetas. Y yo traigo dinero para comer. Claro que no. Si te trata de peluciar. Si te trata de hacer menos. Bueno, nosotras podríamos hacer los menos porque con la pena nosotras vivimos mejor que muchos. Mucha gracia la vida de nosotras es, económicamente, es más favorable que otras personas que incluso pagamos y se burlan de nosotras. Exactamente, pasan en los taxis de ruta burlándose. Pero pero uno trae para comer en la bolsa. Venimos a la venganita a todos. La verdad, uno trae, o sea, no por decir, o sea, para aquí, o sea, no nos queremos, me quiero, me voy a escuchar mal, ¿verdad? Pero es la realidad y nosotros no nos metemos con nadie. Nosotros no nos burlamos de nadie, ¿por qué? Porque no tenemos, ni nos interesa burlarnos de nadie, nosotros vivimos nuestras vidas. Y hasta ahí. ¿Y pero por qué? Porque están en un grupo, exactamente, están en un grupito. Y mira, mira, ahí viene un jodito. Y como enfrente de niños. Somos objetos de burla, pero también somos objetos de deseo. Bueno, o sea, a mí no me importa porque yo no ando queriendo decir deseo. No, pero todas las cosas, no exactamente, no solamente se habla de deseo carnal, simplemente de deseo. Igual posiblemente mi vida se le haga a la persona aquella que está ya como que una vida muy deseable que posiblemente quisiera tener mi vida. O no exactamente en deseo, solamente se trata de deslocar. No, 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 yo me imagino que hay gente que es muy infeliz. Y como no pueden ellos ser felices, pues tratan de molestar a otras personas. Exactamente. Y como nosotros, quieras o no, nosotros tenemos el valor que muy poca gente tiene. Nosotros realizamos nuestros sueños, somos que realmente somos, no nos escondemos de nadie. Vivimos como queremos, nos vemos como queremos, nos andamos con la vida como queremos. Y no nos metemos con las personas por ellos verse o lo son, tal cual son. Nosotros no nos burlamos ni por el color del test de piel, ni por el color de tu cabello, ni la textura. Ni mucho menos eso que yo no entiendo cómo es que a veces mucha gente nos usa como blanco de burla. Pero ¿por qué? Gente más jodida que una, lo peor del caso. Mucha gente es gente más jodida que una. Entonces, te voy a contar una experiencia. No sé si sea educación. Yo voy a un, por decir, a una colonia humilde, a voy a una segunda. ¡Hija, gala! Vas a un lugar, por decir, nada, es un lugar donde hay pura gente adinerada, por así decirlo. La gente ni en el mundo te hace. ¿Por qué? No sé por qué. Porque a lo mejor la gente tiene otra educación. Tiene un mundo que ha tirado a gente como nosotros en otras partes. Es como cualquier gente. Es el mundo. ¿Tiene que ver con la cultura en donde estás? Creo, yo creo, no sé por qué y se me hace feo. Y se me hace feo porque también yo soy pobre y no puedes decir que si yo soy rica ni nadie, nosotros somos sobrinos de Jan Ron y mucho menos. Ok. Pero, 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 es la verdad, es la verdad. O sea, ¿por qué la mala educación? Es lo que le enseñaron a su feo. Gracias, gracias. Vamos a ver acá, es el documento entregado. Gracias. Ya está recibido, Jaqueline. Ya, aquí está este, la, el sello donde ya el fiscal lo recibió, este, esperemos que, pues, que tenga, que den este seguimiento como tal. Para decirle que a dónde recibiré el 40 minutos. Ajá, dice, dice que el fiscal viene en 40 minutos que nos va a recibir a tres personas, que es la mamá y nosotros como organizaciones, que vamos a pedirle respuesta a ver qué es lo que está pasando, porque no hay averiguaciones como tal. O sea, por la impotencia que tenemos, que, que tienen las, las, las muchachas. ¿Le tomaron un poco ya? Sí. Ok, ok. Entonces, este, muchas gracias ante todos, este, hermanas y hermanos y hermanes. Gracias por habernos acompañado. Pues ya vieron la, lo que es este, la respuesta de la autoridad. Por parte de la autoridad ya vimos lo que es la respuesta, ¿verdad? Y, y pues, ustedes más que nadie, pues ustedes no se pueden extrañar de, 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 de lo que, de lo que pasa, de lo que, porque ya lo sabemos. Nosotros como transexuales sabemos lo que, lo que vivimos día a día, sabemos lo que, lo que, lo que pasa con el tipo de autoridades que tenemos, que no somos dignas ni siquiera de que bajaran, de que, o sea, de que, de que nos recibieran. ¿Nos quieren recibir para qué? Para mentirnos, para engañarnos a dos, tres personas cuando deberían de dar la cara aquí y, 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 y saber, y, y saber, o sea, que todas sepamos qué es lo que es realidad, a, a dónde van las investigaciones, hasta qué grado han llegado. Pero, pues, ya, ya lo sabemos. Ustedes como compañeras, como compañeras ya saben que es lo que vivimos día a día una persona transexual y es el, el gran coraje que tenemos como ciudadanía y como, 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 como de la comunidad y como ciudadana. Porque tenemos obligaciones, deberíamos de tener los mismos derechos. Así como tenemos obligaciones, deberíamos de tener los mismos derechos. Sin embargo, somos tratadas como personas de quinta, de sexta y todo mundo se puede burlar de nosotros. Un desgraciado loco puede venir a asesinarnos y no va a haber justicia. Al cabo que, ¿qué? Los jotos los pueden matar y no va a haber justicia. Esa es la gran impotencia que tenemos. Muchas gracias y esperemos que haya respuesta de la ciudadanía. No está, quiero que quede claro, para todo el público en general, no estamos pidiendo, este, privilegios. No estamos pidiendo algo, algo, o sea, diferente que, que, que las demás personas. Estamos pidiendo los mismos derechos, las mismas, o sea, las mismas obligaciones, los mismos derechos. El derecho a la vida, el derecho de que sea investigado, el asesinato de Alicia Díaz, la, la, la desaparición de, de Alicia Medina, el, o sea, los asesinatos de todas las personas que han muerto, de todas las personas transexuales, transgénero y transvesti que han muerto y que seguirán muriendo. Porque, lamentablemente, tenemos un asesino serial, mientras la autoridad no venga y nos diga, aquí está el detenido. Nosotros lo tomamos como un loco que está matando personas transexuales. Entonces, queremos pensar que va a haber una detención, pero no queremos que detengan a cualquier hijo de la fregada. Queremos que detengan, que detengan al verdadero asesino. ¿Por qué? Porque si ahorita mató a Tita Díaz, al rato se le va a hacer fácil venir a matar. O sea, ¿por qué? Porque no hay averiguaciones. Entonces, con la pena, le damos las gracias a los de Derechos Humanos, gracias a los representantes de Derechos Humanos, gracias a ustedes como periodistas, gracias a ustedes que vinieron desde Tijuana, porque somos una, este, un, un estado que somos unidas. Gracias a las demás organizaciones que están aquí, los compañeros, compañeras, muchas gracias. Y podemos dar como despedida a esta reunión, les damos las gracias y pues, esperad en la lucha. Esperad en la lucha y pues, saber qué pasa en realidad. Muchas gracias, señores periodistas. Como conclusiones, este, ¿cuántas personas fueron las que los atendieron o quién los recibió? Pues, allá en la fiscalía de, ¿de qué? No los recibió nadie, no los recibió nadie, bajó, creo que la secretaria o la mano derecha, no sé quién haya sido, la verdad, porque ni siquiera se presentó, dijo que teníamos que subir dos personas, las cuales, si ustedes voltean a ver las cámaras, no son dos personas las que vinieron, pero somos cerca de 40, 50 personas, o sea, las que venimos, entonces no tenía por qué ella pedirnos, a decirnos que, que suban dos. Ella, como a nivel de gobierno, como investigadora, debió de haber bajado y darle la cara a toda esta gente que está pidiendo justicia, que no les estaba faltando el respeto, les estamos pidiendo justicia y, esclarecimiento en los asesinatos que han estado viendo. No, o sea, no bajó nadie, simplemente se hicieron de la vista gorda, dijeron que no, delante de derechos humanos, ahí están los, o sea, que dijeron que no, que si queríamos, subiéramos. Si no, pues, o sea, que iban a ver si podía bajar. Pues, por lo que veo, yo creo que se cansó de la patita porque no bajó. Pero, allá, ya no se nos hace extraño, ya, ya, ya sabemos que así son, nomás llegan a tomarse el cafecito y a decir que vinieron a trabajar, a rascarse abajo y ya, ahí están, ahí están nuestros derechos como ciudadanos, ahí están nuestros derechos, ahí están todos los impuestos que pagamos, no nada más la comunidad LGBT, todos como ciudadanos, ahí están, dándoselos de comer a estos hijos de la fregada que no hacen nada, no tienen, no tienen las ganas de atender a nadie. Muchas gracias. ¿Qué agrupaciones se participaron y organizaron? Bueno, con esto damos por concluida la misión de esta manifestación. Ya creo que hemos recabado suficiente información para que tengan ustedes el panorama de lo que está viviendo esta comunidad. Y, pues, estaremos pendientes del seguimiento que le den a estos expedientes, a estos casos, si existen o no personas detenidas o sospechosos, si esta hipótesis que ellas consideran de un asesino que anda suelto por ahí. Todo esto le damos a dar seguimiento y también, pues, desafortunadamente, aquí está también la mamá de una de las jóvenes asesinadas, que ingresó ahorita a ser atendida aquí para que le informen sobre el avance de la investigación. Y gracias a los que nos acompañaron durante la transmisión de hoy, quedará aquí registrada para, si desean ustedes, compartirlo más adelante. Adelante. Les daremos ya después los pormenores. Muchas gracias. Les saluda Ricardo Mesa. Y nos vemos mañana temprano. Hasta luego.